¡Hola! ¿Qué es lo que mi gente? ¡Tiere Bacano! Dígame a Tiere Bacano, ¿cómo está usted? Un fenómeno en las redes. Pero un fenómeno en las redes, el Tiere Bacano. Los videos de él son... Tiere Bacano, ¿cómo usted se llama de verdad? ¿Su nombre? Mi nombre es Real. Sí, tu nombre. Es Miguel Gómez. ¡Oh, wow! Sí, claro. Dominicano es un nombre Dominicano. Pero ¿cuál era un nombre Dominicano? Y tú no eres americano. No, soy Dominicano. Nací y crecí en Villa Mella. ¿Qué pasa bien? No, no, no es chiste, ¿verdad? No, pero yo lo entiendo. ¿Verdad? Villa Mella, mira. ¿Está relando? Mira, déjame explicar. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Sí, mi historia, ¿ok? Crecí en Villa Mella, ¿ok? Y nací allá también cerca de un lugar que vende Chicharón. Ah, ok. Mi mamá dio la luz, pero esa es una historia muy larga. Pero mira, cuando tenía 14 años, tomé una yola por el canal de la Mona. Y cuando llegué casi muerto en Puerto Rico, la familia de Calle 13, el residente y su hermana Milena me ayudaron, me salvaron. Y fui a la escuela por tres años en Puerto Rico. Y cuando tenía más o menos 18 años, construí un barco un poquito más grande que la yola y fui para Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre real americano? Ok, mi nombre americano es Jason Andors. Ok, ahora sí. Y allá en Estados Unidos. Sí, pero voy a explicar. ¿Tú naciste en Nueva York, en Nueva York? Sí. ¿A dónde tú naciste? ¿En qué parte de Nueva York? Bueno, vivo en Manhattan. Ah, tú vives allá en Manhattan. Sí, pero desde tenía 18 años. Ok. So, cambié mi nombre a Jason Andors cuando llegué a Nueva York porque quería ser un actor en los Estados Unidos. Y Miguel Gómez no va a funcionar en Hollywood. Ok, ok. So, sí. So, tuve que cambiar mi nombre a Jason Andors because tengo un papá adoptivo en Nueva York. Él me adoptó porque él quería hijos, pero él no tenía hijos, pero él no quería criar hijos también. Ok, ok. Sólo quería un hijo sin responsabilidad y me mandó a la universidad, pero al mismo tiempo tuvo mucho orgullo y pudo decir, soy papá, pero no tenía que hacer nada, ¿entiendes? Y su nombre es Jay. So, Jay, me nombró Jason. Muy bien. ¿Cuántas mujeres usted tiene? Porque usted vive aquí, vive allá. ¿Cómo es el asunto? Yo, el Tigre Bacano, sólo tengo ocho novias. Wow. ¿Casina? Sólo ocho. No tengo tiempo para eso. ¿Cuántas años hay que hacer? Sí, no tengo tiempo. Tengo que concentrar mi carrera. ¿En cuál carrera? ¿En cuál carrera? ¿Quién te hace? La carrera es de ser un tigre. Es un carrera. Ah. Sí. Sí, el tigre es una mezcla de trabajo. No puedo hablar de muchos de mis trabajos. ¿Por qué no te gusta la República Dominicana? Dime. ¿Repito? No puedo hablar de muchos de los que están haciendo la campaña en contra de la República Dominicana, que aquí se puede venir. ¿En inglés? En inglés. Díselo en inglés, porque tenemos muchos oyentes. Porque usted aprendió en la universidad de allá. Ok. O sea, díselo en inglés, que aquí se puede venir, que aquí es un país tranquilo. Que tú eres mi madre, mermena, todo eso. Oye. Díselo. I'll speak in English. My English is pretty good now. Oh, wow. Yeah. Pretty good, no? Yeah. Una presentación en inglés primero. Ok. Well, the world, the world is... Espérate, espérate. Bien. Hey, 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 it's good to hear you back. Live from Santo Domingo, Dominican Republic, you're tuned in to the most international radio show. It's El Mismo Golpe con Hochi. Now I leave you with Hochi Santos. Okay, so I'm going to speak as Jason Andors about how I feel about the whole situation. Jason Andors has been going to the Dominican Republic for 15 years. His cousin lives in Villa Meja. His cousin is a doctor in the United States, but he's a bachatero here. And his cousin has played... El Americano de Bachata is his name. And he's played with Dralin, Rodriguez, Monchi Alexandra, Luis Segura, Luis Segura, todos. This is all truth. So, Jason's been going... The first time Jason went to Dominican Republic was 15 years ago. He couldn't speak a word of English. He was so frustrated that he couldn't talk to anyone. When he returned to New York, he signed up for a Spanish school and went every day for a year and a half and has been practicing ever since. And he always comes to this country. So, Jason's always loved this country. So, Jason travels here all the time, has never had a problem here. He's had a ton of problems in New York, been mugged a lot, been stabbed by a screwdriver, gunned to his head, been experienced three different terrorist attacks, which they don't have here. There's no terrorist attacks, there's no mass shootings, you know. So, everyone's spreading this whole rumor how dangerous it's here. I've been here for the last two weeks, and, you know, going everywhere. All day today we were on 42nd Street, La Calle 42, en Capotillo, nothing. Y usted está metido para allá, profesor, para la 42nd Street, usted está viviendo ahí en la 42nd Street, yo no, no. Ah, la 42nd Street, profesor, si usted pasa por la 42nd Street, no, voy para allá, mucho. Ay, Dios mío, mira, oye una cosa, oye una cosa, Tigre Bacano, y te gusta la bachata, ¿Y tú sabes bailar bachata? Me encanta la bachata. ¿Tú sabes bailar bachata? Claro, no puedo bailar bachata, es fácil. Baila bachata. Baila con ella. Ok. Saca bailar a Verónica. Ok. Ok. Tú oíde una bachata, ponme de ahí. ¿Cuál? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero ven acá, ¿cuál tú la vas a poner? ¿Cuál? ¿Cuál? Pues vuela, ponme ahí. Te lo voy a cantar. No, 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 no. Ponme, eh. No, no. No, me pongo una bachata con calidad. La asesina, la asesina. No, hombre, no, el hombre, el que es como, no, no, no. No, 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 no. El asesina, no, no. El asesina, no, no, no. No, 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 no. Tú me vas a mirar a mí. Mi bachata 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 por eso. Un hombre de 67. ¿En serio? Porque él se encuero, él se encuero también. Lo único que está pasado a mi hermano. Se vuelvo triste. Tú estás relajando. Yo no cojo lucha. ¿Qué se llama? ¿Eh? Mi bigote huele a ti, profesor. Palvaridad. Palvaridad. No. Muchas gracias. Está bueno para bailar. Está bueno para bailar. No me mande todo. No. 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 O. No. Jason a él lo pueden localizar pero el hombre tiene su miel Dios mío ¿Y qué tiempo tú duras aquí en el país? Por ejemplo, tú estás aquí ahora y te vas para Nueva York ¿Cuándo? En dos días Y voy a volver en diez días Tengo que hacer algo aquí Porque ya tú tienes ¿Cómo te digo? Ya tú tienes aquí tu casa y todo ¿Tú tienes...? ¿Tú estás local? Mi primo es en Villa Meja Siempre puedo quedarme con él si quiero Pero ahora estoy quedando en un hotel Y, you know, estaba aquí Vine aquí, así que pude mostrar El mundo Que no hay peligro aquí Fue mi meta Este viaje Estaba buscando peligro, pero no pude encontrar nada Solo pude encontrar amor Amor Y las mujeres Vamos a estar claros Con el perdón de las damas Y de las damas que oyen el programa Al igual que los hombres y eso Los americanos Y esto es un hombre hermoso Sí, tiene su miel Un hombre hermoso, joven Joven, hermoso, baila Sí, 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 tiene su miel Cabello bueno Cabello bueno Cabello bueno Cabello bueno No se te tira la mujer Ah, se reyó Ya lo dijo Ya lo dijo ¿La mujer es aquí? Sí Estoy trabajando duro aquí Con mis videos Ah, ya se quitó Se quitó Se quitó No es tu noche Aló, buenas Preguntas, comentarios Para el tigre bacano Que visite el mismo golpe Buenas Buenas, oye Ey, mi hermano Aunque tú no sabes ¿Quién te habla? ¿Quién? ¡Ah, el hermano! Ya Pedrito ¿Qué es lo que tú dices? Dame Daru Estoy perdido con los temas Porque llamándole a Daru Se me han ido todos los temas No sacó la entrada ahora Bueno, ya yo estoy con el tigre bacano ¡Uey! ¡El tigre bacano, hombre! ¿Qué es lo que, mani? ¿Qué es lo que, mani? ¿Cómo tú estás? Sí, my bro What you doing En el mismo golpe El tigre bacano Le llegaste, le llegaste a los códigos ¡Mito! ¿A qué? Que si le llegaste a los códigos Ponte el audífono ¡Okay! Bueno, vamos a voltear ¡Mi, mi, mi, mi! Bueno, espera ¡Mi, mi, mi! ¡¿Quién le va a cabrano?! ¡Calle! ¡¿Qué?! ¡¿Qué de, joé?! ¡Vame la vez, Ricardo! Dile que sí, que él es heavy Dile que sí Sí, que tú no lo vas a entender Porque duro ¡Oye! ¡Dime, Pedro! ¡Tú sabes, chile! Mira, oye lo que te voy a decir Mira, estaba interesante una opinar con respecto a la chica de Estudora. Fíjense, lo que pasó, no esta semana, sino la semana de arriba, donde me tiré el show completo. Lo que dijo Johnny, tiene que estar pendiente al fuerte que cada uno encontró durante la competencia, su fuerte, para lo que realmente ellos pueden explotar, y el sea, presentador de noticias, animador, tú me entiendes, esas cosas, porque si se quedan estancados queriendo forzar una jugada que no es, entonces la matan. Ya, ya entendimos. Y tú sabes bailar también, músico urbano y cosas de esas. ¿Músico qué? Urbano, o sea, arranque. Dembo, Dembo, Dembo. Dembo, nunca he tratado Dembo, porque Dembo es más nuevo y no he vivido aquí, pero probablemente puedo aprenderlo rápido. Merengue. ¿Merengue? ¿Quién quiere bailar merengue? ¡Oh! Ahí está. Yo quiero bailar merengue contigo, venga. Sí, claro. Vamos a probarlo, a ver. ¡Oh! 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 ¿Qué es merengue? ¿Qué es merengue? Dame Johnny Ventura, Johnny Ventura. Pero, eh, dale, merengue. Merenguito bueno. Oye, este merengue, ¿se entiende la carrera? Tantan. Podí tú uno, boquillagua. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Dime! Le estoy dando seguimiento al tigravacano. Tiene un medio tur bueno, él. Es un muchachito bueno, pero que dé el Instagram al paso. No hay un lugar de seguimiento. ¿Por qué no digo reír? Que dé el Instagram tuyo al paso. Ah, sí. ¿Pasó? ¿En mi Instagram qué? En tu Instagram, que lo diga al paso. Slowly. Slowly. Oh, oye. Oh, oh, oye. ¿Cuál es el Instagram tuyo? Ya, en el Instagram del mismo golpe, ya. J-A-S-O-N. Mamacita. A-N-D-O-R-S. Ya, tranquilo. En el mismo golpe, está en el Instagram del mismo golpe y te lo busca ahí. Aroba el mismo golpe, tiene un video bailando y ahorita lo sigo. J-A-S-O-N-D-O-R-S. La palabra and, or, es. De la traducción. Apellina. J-A-S-O-N-D-O-R-S. La piquita la que pica. Dele ahí, venga. Si tú no... Vamos a ver, bien, canelo. Vamos a ver si es verdad que no lo sabe la menina. Si americano venía a ocupar y revoluciona eso aquí. Ahí. Mira, mira. Él se pone... Mira, este sí es el chiquito. Mira, mira. Mira, mira. Ella que te encuentre, bailando otra vez. Hay que delante de la gente. Vamos a hablar francés. Delante de la gente. Vamos a hablar francés. 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 A ti, Cristiano, vamos a hablar tú y yo. Este es un americano vivo, ya yo me di cuenta. Él es un tigre, ¿no? Pero es un tigre. Pero es un tigre. Él 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 es un tigre. ¿Cómo estás, José? Bien, mi amor, ¿cómo es tú? ¿Estás? Bien, gracias. Cuéntame, mi amor, ¿tú conoces al Tigre Bacano? Yo lo sigo en Instagram. ¿Perdón qué? Yo lo sigo en Instagram. Ay, te sigue en Instagram, Tigre Bacano. Hola, mi amor. Hola, y me encanta, me encanta que estés defendiendo nuestro país. Así que, de verdad, muchas gracias. Mira, que le encanta que estés promoviendo las cosas buenas del país, dice ella. No es trabajo para mí, necesito hacerlo. Porque yo me encanta este país, es mi casa desde hace mucho y tengo que hacerlo. Tengo poquito poder con mi Instagram, si no lo hiciera, sería un crimen. Ahí está, oye, que para él es un placer darle apoyo aquí al país, mi amor. Oye, que bueno, y que siga, que nosotros también lo queremos muchísimo, lo seguimos y gracias por darnos ese apoyo. Muy bien. Mira, y me dice... De nada, o como un tigre dice, de nargas. No, me dice... Yo creo que es barbaridad. Me dice por ahí que el tipo duro bailando... Salsa. Break dance. ¿Verdad? Sí, break dance. Vamos a ponerle break dance ahí, yo todo lo estoy probando, vamos a ver. Ponle break dance ahí. Pero es una cosita leve. Vamos a probar el hombre en break dance. Saludo a Máximo Vidal, ese sí, bueno. ¿En break dance? Eh, no, a Máximo Vidal. ¿Qué vamos a ver ya temprano? Mira, ese es el hombre tuyo. Mira, mira, mira. Uf. Ay, me leyó la mente. Sí, sí. Espérate, vamos. ¿De qué te encuentres? Vamos a ver, break dance. Un break dance. Vamos a ver, vamos. Dale ahí. ¿Lo tiene? Tienen que escuchar. Vamos a ver, Dios mío. Señor Tigre Bacano, te lo tiene. Te sale historia y de todo, hijita. Aló. Te sale historia y de todo. Aló, abuela. Él le pago a la que trabaja con María Cela. ¿Cómo es? Él le pago a la que trabaja con María Cela. ¿A la que trabaja con María Cela? ¿Se le tiró? Sí, se le tiró. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Lora? Muchacho. ¿Eh? A la que trabaja con María Cela, a Lora. ¿A Diana Lora? Sí. No, 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 pero este Tigre Bacano, ¿eso es verdad? ¿Qué? ¿Que enamoraste a Diana Lora? Sí, claro. ¡Guau! ¡Ese brinó! ¡Era lo divertí como que caiga! ¡Claro! ¡Claro! Pero Tigre Bacano, esa muchacha hija de Uchi Lora, Uchi te hace un expediente. Madre de Alemania te escribió un tema, Dios mío. Te escribió un tema, Dios mío. ¡Halo, buena! Uchi Lora, la historia. ¡O un viejo forzado! ¡Ey! ¡El Tigre Bacano está duro, compay! ¡El Tigre Bacano está duro, compay! Y dice por aquí, ¡internacional! ¡Buena! ¡Buena! ¡Honchi! ¿Cómo estás? ¡Estamos bien! ¿De dónde me hablas? Desde New York City, Bronx, New York, right now. ¡Muy bien! New York in the house, New York in the house, Nueva York en la casa. ¡Huepa! ¿Qué parte? Ya lo sabes, hermanin, nada que nada. ¿Qué parte? Yo vivo en Yankee Stadium, en Yankee Stadium. Yankee Stadium. ¿Tú conoces Juan? Juan? No, porque habíamos mucho Juan. Sí, claro, yo sabía. Vives en el Bronx. Adivina que, you know. My friend, I wanted to thank you very much for what you're doing for our country. I appreciate it. You don't know how much we needed this time. Just this morning, I find out that ATF is gonna go to the country because the senator, Mark Schumer, is putting them to go over there. They're gonna be there in a few weeks. Wow. So, please, keep giving us support. Te queremos, gringos. Te queremos. Gracias. Oye, pero vea. El hombre ha concitado el cariño del público de este programa en el mismo golpe. Ay, sí. Pero no, el electro viene, viene, dale, dale. Yo soy viejo. No, yo sí, yo soy viejo. No hay una cosa más nueva de eso, Dios mío. No, ya. Eso lo quitaron. Pero eso es como el Venga K que estamos poniendo. No, eso lo quitaron. Más o menos. Eso es lo mismo. Eso es de ahí que viene. Sí, claro. La misma base de Ripley. Dios mío, qué bueno. Vamos a dar un aplauso al Tigre Bacano que estaba con nosotros. El Tigre Bacano aquí en este... Un placer gracias por tenerme aquí. Tú tienes que venir a cada fase. Estamos emocionados. No, no, cuando tú quieras ven, Tigre Bacano. Gracias. Es una invitación abierta. Gracias. Estamos open. Tú vas a Nueva York y tú vuelves y la verdad vas a coger pan de hoche. Gracias. Es más, es parte del equipo ya el Tigre Bacano. A ese nivel. A ese nivel. El Tigre Bacano se queda aquí con nosotros. Como ayer en Nueva York ya estamos abiertos. Exactamente. Exactamente. Tigre Bacano, si te quieres poner heavy, apúntate. Llegó el rating, mamacita. Llegó el rating. Ay, mamá. Se volvió. Ay, mi madre. Ay, mi madre yo que me iba. ¿Cómo le llama? La tendencia, papi. Tú no dime que acabe detrás. Él no está cogiendo el tren. Él no está cogiendo el tren. O sea, ya. Todavía no maten la prestación. ¿Tú sabes qué? A partir de ahí nos ponemos los temáticos. Dios, Dios. A partir de ese momento. A partir de ese momento. Vamos, mamacita. Es con seguridad que viene. Ay, mi madre, Dios, Dios. Los picas picas llegaron. Dios, Dios. Miren, yo quiero que usted recuerde que ya.